Las historias de animales abandonados no se detienen. La rescatista de animales, Beth Walden, vive en Florida, Estados Unidos, y desde hace un tiempo decidió acoger a un pequeño gato de ojos bien grandes. Este gato, con solo tres semanas de vida, fue rechazado por su madre. Sabemos que un animal tan pequeño requiere una atención muy delicada. Beth comentó, sabía que era un pequeño luchador, ya que había pasado tres semanas en las condiciones en que estaba. Esta mujer estaba enfocada, y con fórmula especial para gatos recién nacidos, decidió alimentarlo. Así fue agarrando fuerza, y además la corteza extraña que le cubría en sus ojos, Beth se la quitó. Muy afectado en los ojos, Beth no sabía si este gato podría tener la vista normal cuando terminara de tratar la infección. Ella hizo todo lo que estaba en sus manos por hacer. El nombre que recibió el gato fue Guinness. El menino empezó a mejorar de manera considerable. Ella agregó, Ha sido fuerte desde el primer día que lo tuve. Guinness es definitivamente un abrazador. Parece que está sonriendo mientras duerme, y mete la cabeza y se arrastra cuando se despierta. Luego de un tiempo, la infección en los ojos desapareció por completa, y ahora podemos ver y disfrutar de sus enormes ojos azules. Guinness, cuando cumplió las cinco semanas de nacido, parecía que tuviera solo dos semanas. Sus ojos era lo que más llamaba la atención. Luego de que Guinness estaba más fuerte, Beth decidió presentarle a su otro gato, el señor Tiny Pants. Este sin pensarlo, acogió al gatito, y está siempre cuidándolo. Guinness parece ver al señor Tiny Pants como su papá, porque imita todo lo que hace. Ya sabe usar la caja de arena, y se alimenta solo en su plato. Realmente es una felicidad, ver cada una de las cosas que Guinness ha logrado realizar. A medida que pasa el tiempo, se oscurecen las marcas en su cola y orejas. Beth comenta, Guinness no solo tiene una mancha negra en la pata trasera, sino que también tiene frijoles de diferentes colores en cada pata. La personalidad de este gato es única, y sus enormes ojos lo definen muy bien. Estamos ante todo un campeón de la vida. La historia de este video, sin lugar a dudas, nos deja una gran lección de vida. Cosas como estas, no se ven todos los días, y nos demuestran, que un animal vale mucho. Espero que después de ver este video, todos podamos reflexionar sobre el tema, y a lo largo del mundo, más personas puedan darse cuenta, de lo mucho que nos necesitan los animalitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!